El Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, en la actualidad es una fiesta reivindicada. El Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, en la actualidad es una fiesta reivindicada. El Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, en la actualidad es una fiesta reivindicada. 1954. Los trabajadores catrachos se fueron a una huelga que después de una semana cubriría al país con un gran alzamiento que involucraría casi la totalidad de los trabajadores de Honduras. La United Fruit Company y la Standard Fruit Company, los monopolios de compañías bananeras, dominaban la economía de Honduras y de otros países en el Caribe. Empresas que eran un estado dentro de otro estado, con su poder económico, ponían y quitaban presidentes, controlaban el Congreso Nacional y las leyes las hacían a su medida, para sus propios intereses. Los trabajadores sufrían explotación sin límites, sin ningún derecho laboral o social. Desde 1929 hasta 1954 transcurrieron 25 años de dictadura. No se permitían libertades políticas, no habían elecciones, los presidentes ganaban con el visto bueno de las transnacionales bananeras. No obstante la represión, el 9 de julio se logra terminar la huelga firmando un acta que no cumplía con todos los postulados de la clase obrera, pero aún así, la huelga logra parte de sus objetivos. Las conquistas logradas por la huelga de 54 son jornadas de 8 horas, pago de horas extras, pago de accidentes, pago de enfermedad, vacaciones, derecho de maternidad, pago de días feriados, jornadas nocturnas, jornadas mixtas, prestaciones sociales, cesantía, derecho a sindicalizarse. Desde 1954 hasta el 2019, la historia del mundo ha cambiado. Tiempo en donde las naciones compiten por bloques económicos y los horarios de trabajo, la tecnología y las leyes se adaptan a la política de desarrollo de cada nación. En los trabajos, es importante la selección del personal adecuado. Lo óptimo es reclutar personal honrado, leal y efectivo, no deshonestos, lisonjeros o chismosos. Honradez. Es la acción de actuar en forma recta, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios. La lealtad es un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que están unidos por la social amistad o por alguna relación social, siempre en el marco de lo legal, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud. La lealtad está más apegada a la relación en grupo. Hay que saber distinguir dos términos, eficacia y eficiencia. La eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Mientras tanto, la eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. La efectividad es la unión de la eficiencia y la eficacia, es decir, busca lograr un efecto deseado en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Un trabajador honrado, leal y efectivo es parte de los activos más valiosos de una empresa. Esta virtud consiste en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad, honor, utilizar esa inteligencia para desarrollar sus labores asignadas en forma efectiva. Ser leal en su trabajo. No disongero chismoso y ser parte de las soluciones ante los retos que se enfrentan y metas posibles a alcanzar. En este primero de mayo, felicidades al trabajador honrado, leal y efectivo. Y si usted tiene un empleo, cuídelo como un tesoro preciado para llevar sustento a su hogar. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.